Bienvenidos mis queridos amigos a un nuevo gameplay del Call of Duty Mobile. Estamos por hacer un duelo con Pedro e Ismael a quienes les dejo un saludo muy grande. La verdad que este juego lo dejé totalmente de lado porque me emocioné, me entusiasmé jugando al LoL. La verdad que es un juego muy enviciante y eso que a este lo revisaba a diario. Lo que sí me dio bastante bronca es que en el modo Battle Royale, generalmente cuando me aparece un enemigo intento apuntarle, se demora unos segundos y gracias a esto me termina matando. Este modo funciona perfecto pero no sé por qué... ¡Epa! ¿Dónde mierda salió? ¿Qué pasó? No entiendo nada. Este sí que es un modo nuevo, no sé qué pasó. Ahí está. ¿Cómo puede ser? Justo empezó al costado mío. ¿Lo dejaron para que me maten directamente? ¡No! Ya voy patraca. Patraca pero mal. No importa. Lo vamos a subir igual, que sea lo que tenga que ser. Ahí está Ismael, Ismael. Listo. Bajado Ismael. Vamos a ver dónde está Pedro ahora. ¡Uf! ¡De mierda estaba! ¡Qué invisible! ¡Ah! ¡Qué soquete! Ya lo voy a encontrar, ya lo voy a encontrar. Estuvimos haciendo una partida de práctica o algo así como para volver a jugar y probar... ¡Ahí está! ¡Este es Ismael! ¡Este es Ismael! Sí. Bueno, por lo menos a Ismael lo estoy bajando como si nada fuera. ¡Ah! Pero... ¿Qué onda? ¿Cuántos son? Porque ese no es el mismo traje, la misma ropa que... ¡Nah! ¡Aguantá! Se está reemocionando. Sea quien sea. Bueno, no estoy entendiendo nada. Para mí yo lo veo en los dos iguales, los dos soldados iguales. ¡Toma! Así que no tengo ni la más mínima idea. No sé si ellos me estarán viendo con la skin del gorila astronauta. ¡Ay! ¡No giré rápido! Bueno, no importa. Seguimos. Seguimos en pie. Tampoco sé quién está ganando. No quiero mirar nada. No quiero perderme. Lo bajé juntito. ¡Oh! ¡Eh! Esto es muy reducido en espacio muy corto porque no puede ser que no estemos tan rápido. ¡Ahí está! ¡No! Una vez que lo veo, le estoy por apuntar y me termina eliminando así de una. No sé, no sé. ¿Qué sé yo? Vamos, vamos. Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lo maté. Creo que lo maté con la trampa esa. Y ahí estaba. Ahí está. ¡No! ¡Wow! No sé ni cómo vamos a quedar en esto. Creo que vengo muy, pero muy para atrás. Esto, si no me equivoco, es así. ¿Qué pasa si me quedo por aquí? Y cuando pase uno... Al primero que pase por ahí... ¡Sorpresa! Vamos. ¿Alguno? ¿Alguno? ¿Alguien? ¿Alguien por aquí? ¿Alguien por aquí? ¿Alguien? Pero pasó muy rápido. ¡Vuelve! Creo que le di. Creo que le di. Voy a quedar aquí. Ahí está. Está buena la idea. No está tan mal. El tema es que pasan muy rápido. Medio complicado. ¡Hijo de mil! Me descubrió. Me descubrió. Me descubrió mi escondite. Rajemos, rajemos, rajemos. No, no. ¡Uh! ¡Ajá! Pero cómo me descubrió ahí. La idea no era mala. El tema es que... ¡Ah! ¿Qué van con escopeta? No. Creo que quedé último. Vamos a ver quién queda primero. Yo de seguro que voy último. Aguantá, emoción. Te vení deslizando. ¿Qué es eso? Un super pro. Yo también me puedo deslizar. Miren, miren, miren. Vamos a ver cuando venga alguno. Cuando esté uno cerca. Ahí hay uno, ahí hay uno. Ahí. ¡Uy! Pero me mató igual. Bueno, deslizar y apuntar es otra cosa. Yo dije que podía deslizarme. ¿Dónde está? ¡No, no, no! ¿Cómo me agarró a mí también? ¡Dale, dale! Recuperate de una... ¿Ves? ¡No! Hay uno que no está haciendo puré. No estoy sabiendo si es Imael. ¡Uh! No, para mí que es Pedro. Sí, 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 sí. Pedro está con todo. ¡Ay! Puntuación restante 5. Eso es lo que no sé. Cuando me matan, si estas trampas quedan activas o directamente desaparecen. Creo que no, creo que no. ¡Toma! ¡Soquete! ¡Oh, oh! A ver, a ver, a ver. Vamos. Todavía seguimos. Todavía seguimos probando. ¡Tututu! Creo que me la tiré yo solo. Tiré la granada y fui corriendo directo. ¡No! ¿Qué arma tiene? A ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? Es muy rápida. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Con la pistola? Ya me están gozando, me parece. En cualquier momento se vienen a puñetazo limpio. Y explotó tarde, que si no lo podía llegar a bajar. Me hicieron de goma, directamente. No, no, no. Soy muy malo. Primero, Ismael. Ah, Ismael era el que estaba jugando como un campeón. Pensé que era Pedro. No sé por qué. Nah, encima, la cámara de muerte final fue con mi muerte. A ver, a ver, a ver si nos marca el rango como quedamos. Quiero ver la cantidad de muertes. Yo que de último, esto es obvio. Pero quiero saber, a ver, si hay una diferencia muy grosa entre Ismael y Pedro. Pero, ojo, tal vez en una de esas elegí un arma algo mediocre. Puede llegar a ser por ese lado. Mentira, pero bueno, no importa. Vamos a decir qué es esto. Y vuelve. Tardó una banda en volver. Hay problema de señal, pero tenía ocho muertes yo. No lo alcancé a ver bien. Justo, lamentablemente se cortó. Vamos a ver si se une Nahuel a esta parte de la partida. Ahí está. Esta partida me gustó un poco más. Ahora tenemos también a Nahuel con nosotros. Tuve que poner los datos móviles porque se estaba cerrando mucho el juego. Y cambié el arma, puse el Fennec. Que antes lo usaba bastante. Yo calculo que era porque era justamente un arma bastante buena. Vamos a ver si me sirve contra estos suscriptores. Apa, apa, apa. Ya, listo. Listo, fuiste. Fuiste Nahuel, fuiste Nahuel de una. Muerto en tres, dos, uno. Dale, 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 dale. ¡Eh! Nah, me están cargando. ¿Cómo puede ser? ¿Qué onda? No entiendo nada de esto. No. ¿Qué armas usan? ¿Zoquetes? Bueno, bajé a uno. Bajé a uno, ya con esto me conformo. No sé a quién corno bajé. Pero están reemocionados con la arma. Aguántense, compraron las mejores armas del universo. Me están haciendo pelota directamente. No, no, no. Qué mal me están dejando. Bien, bajé a uno. Justito lo enganché. ¿Y dónde están los otros? ¿Dónde están? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Toma! Uy, creo que nos matamos juntos ahí. No sé qué pasó. Bueno, seguimos, seguimos, seguimos en la acción. ¡Toma! ¡Bien, bien! Pasemos, pasemos, pasemos. ¡No! Me agarró por la espalda. Qué traicionero. Eso no se hace. Eso, no sé quién era, pero eso está muy mal. Debería estar penado. Lo bajé. Por lo menos a uno bajé. Vamos, vamos. Relativamente bien, relativamente bien. Ahí, cuando pase ese, se va a chocar la bomba. ¡Bomba! ¡No! Pero aguanten un poco, dejen de saltar. Hacen de, ¿qué se ponen a bailar? Hacen de todo esto. Yo soy, creo que yo soy muy estático. Eso sí puede ser. Eso puede ser. ¡Ay, justito estaba ahí! ¿Por qué no seguís disparando? Justito lo tenía ahí en la mira. Pero no me acostumbré nunca a saltar, a hacer pibuetas, a hacer deslizarme a la hora de atacar. Es muy útil, es muy práctico, porque te hace un blanco móvil muy complicado de derribar, pero... ¿Qué estaba haciendo? Estaba tirado cuerpo a tierra este, me parece. Pero bueno, a mí no me sale, qué sé yo. Nah, me tiré cuerpo a tierra, que intentaba hacer cualquier cosa con tal de safari. Encima están usando los especiales. ¡Qué soquetes! ¡Qué soquetes! ¡Qué soquetes! ¡Qué soquetes! ¡Qué soquetes! Me lo hice yo mismo. Pero bueno, de paso vi que había uno por aquí. Vamos a ver cuándo aparezca. Ahí hay uno. A ver, a ver, a ver. El primero que pase fue... ¡Fuiste! ¡Y vos también! ¡Y vos también! ¡Uy! Casi, casi mataron los tres. ¿Qué pasa? ¡Nah! Pero no me pude matar. Casi, casi. Casi en cadena. Eso fue... Estuvo bueno, estuvo bueno. Eso, justamente lo que dije que no había que hacer. Pero bueno, no importa. Vamos a aprovechar el bug. Por una vez no pasa nada. No pasa nada. Vamos, vamos. Dejamos la granada por ahí. Restrecionero. Se vivía escondiendo el vago. ¡No! Con el cuchillo encima. Es soquete. No, no, no. Se repasó Nahuel. Creo que era Nahuel. No estoy muy seguro, pero si era, igual se repasó. Dale, corre, corre, corre. Aquí hay uno, aquí hay uno. ¡Te vi, te vi! Ese era, con el cuchillo también. Sí, sigue con el cuchillo. No, no, me están haciendo puré. Quedé último. Somos cuatro y quedé quinto. Con eso le digo todo. Vamos. Con todo, con todo, con todo, con todo, con todo. Bien, bien. Pará un poco con el cuchillo ese. ¡Bola cero! Vamos. A ver si sorprendo alguno ahí. Bien. Doble baja. Bien. No puedo creer, no puedo creer. Voy de racha, voy de racha. No, me terminó bajando Nahuel. Pero venía bien. Venía de buena racha. Vamos, vamos. A ver, a ver. Si por lo menos quedé tercero, estaría buenísimo. ¡Ah! Quedé tercero. Ahora vamos a ver la cantidad de muertes. Pero bueno, qué sé yo. Entre todo, se puede decir que tan mal nos salió. Primero, Pedro con 20 bajas. Segundo, Ismael con 18. Y yo con 16. Nahuel creo que se mató el solo una vez, me parece. No lo estaba mostrando, no lo estaría diciendo. Pero creo que fue lo que ocurrió. Creo que el error fue por el personaje que he elegido. Vamos con Reaper. Y van a ver que ahora sí, termino ganando. Este era el problema. Era el gorila muy pesado. Demasiado pesado. Y no podíamos, no podía moverme bien. Este era el problema. Ya está. Ahora sí se... Ah, pero no pusimos. Contra todos. Bueno, justamente pensé que iba a ser otra vez estas partidas que son más divertidas. Pero bueno.